Música Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo si te quedas Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos Los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas Y a que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas, a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Pero a que no me dejas, a que hago que se caigan las murallas de tu pena A que te beso y te entrega sin que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos, corazón Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos Yo soy lo que te dé la gana, échamelo todo en cara También soy el que te acaricia en las mañanas Yo soy el que te ama, no te he dado las ganas y desgana Soy el que te cuenta las pestañas Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada Soy el que navega contra el viento Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas Y a que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas, a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Pero a que no me dejas, a que hago que se caigan las murallas de tu pena A que te beso y te entrega sin que ni siquiera te des cuenta No importa porque ya hemos perdido los dos Pero a que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta A que no, a que no me dejas, a que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar Pero a que no me dejas, a que no me dejas, a que hago que se caigan las murallas de tu pena A que te beso y te entrega sin que ni siquiera te des cuenta Apuesta corazón, apuéstale A que no me sueñas Te lo digo cuarenta y tres veces, a que no me sueñas A que no me dejas, a que te beso y te entrega sin que tú no puedes olvidarme corazón Pero es que esto es así, a que no me dejas A que no me dejas Porque aunque tú quieras, mira niña, no me dejas Porque tenemos recuerdos para llenar las penas Si quieres apostamos corazón